Si alguien es en toda la calle La vía que conocemos Cojito al cimenterio yo Solo tengo andado Y el agua se ve en los ríos El agua se ve en los ríos El agua se ve en los ríos Solo tengo y el agua se ve en los ríos El agua se ve en los ríos Gracias Gracias